¿Qué es el Faro Cosmos? Los amigos del cine que son los grandes consumidores de nuestras obras audiovisuales, me siento muy afortunada, se sentía una camaradería, un apapacho de todos. A todos aquellos que tenemos la fortuna de hacer cine después de tener estos intercambios es maravilloso. Estoy muy agradecida por haber invitado y permitido compartir mi trabajo, mi experiencia de estos últimos años con este público tan deseoso de saber del tema. Y espero ser invitada próximamente y que haya muchos como yo que tengan esta fortuna y esta generosidad para venir a platicar con estos talentos maravillosos que tenemos en México y crecer esta comunidad tanto como podamos. Gracias. 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 Gracias.